A esta hora, cuando ya son casi las 9 de la noche, seguimos en un bloqueo que completa casi 6 horas sobre lo que es la avenida Boyacá en sentido norte-sur y sur-norte hacia la salida a Villavicencio. Como ustedes pueden observar, hay aproximadamente 300 camiones hacia atrás, entre furgones, entre tractomulas y por supuesto ya se empiezan a ver algunas aglomeraciones de conductores que por supuesto han decidido lo que sería comprar algo de mecato para pasar estas horas eternas de trancón y de bloqueos casi permanentes sobre esta vía al sur de Bogotá. Llevamos 4 horas más o menos, ya como 5 horas. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde se dirigen? No, yo sí hago parte de la avenida Movilidad, vine acá a apoyar a los camineros y a los bolqueteos en el tema del paro y estamos obviamente acá en un tema de apoyo al paro que están haciendo en contra del alza del combustible y en los autos de autoridad que siguen pasando a nivel nacional con las autoridades de tránsito. Y sin embargo, adelante, hay un grupo de manifestantes que decidieron abrir una fogata justamente para evitar que varios conductores que se quieran meter en contravía, pues lo puedan hacer. Sin embargo, varios motociclistas ven como una opción pasarse por el andén porque pues no pueden pasar en medio de los vehículos que están parqueados a esta hora. Como ustedes ven, hay un bus intermunicipal del cual ya la gente se está bajando porque no resisten un minuto más en este eterno bloqueo al sur de Bogotá. Los líderes de estas manifestaciones están diciendo que lo más probable es que esta noche no se levante el paro y a muchos de los que estamos represados acá hace más o menos unas 5 horas tengamos que pasar varias horas mientras llegan delegados del Ministerio del Interior para solucionar y conciliar con los manifestantes de este paro.